El Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió un donativo de 500 mil dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para la conservación de la zona arqueológica de Palenque en Chiapas. El donativo fue entregado por la embajadora norteamericana Roberta Jacobson al director general del INAH Diego Prieto y será utilizado para el estudio y diagnóstico de la tumba de Pacal y la conservación integral de las casas A, B, C, D y E y el conjunto conocido como el palacio. Con información e imágenes de Rodolfo Amaldonado, enviado Notimext.